Soy Alfredo Romo, continuamos México Vive. Platiquemos de un tema muy importante que tiene que ver con la migración. La migración humana, primero que nada, es algo normal. Ha sucedido por siglos y en diferentes culturas. Platiquemos al respecto con la experta, la maestra Jazmín Sánchez Estrada, jefa del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco. Bienvenida, maestra. Alfredo, buenas tardes. Un gusto. Un gusto estar con tu auditorio y, por supuesto, contigo. Bien, ¿qué proceso, maestra, deben tener las personas que son detenidas aquí en México por las autoridades mexicanas, pero que sí proceden entrada ilegal? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué tendría que suceder, maestra? Parece importante un antecedente inmediato. Yo lo dejaría en tres dimensiones. Lo primero es no perder de vista que una persona que ingresa en una situación migratoria irregular, yo aludiría a quitarle ese adjetivo a la persona y dejarlo al procedimiento. En realidad es eso, es una falta de naturaleza administrativa. La propia constitución establece, pues, cuáles son los estándares a nivel internacional que se deben establecer para ello. Y lo primero es el derecho a que se le haga de su conocimiento cuáles son las razones por las cuales, más que detenerlo, porque esa figura no existe en el marco legal mexicano en materia migratoria, en tratándose de una ley de naturaleza administrativa, sino presentación. La ley habla de presentación y eso cambia radicalmente las cosas. Entonces, a ver por qué se le está presentando de manera muy clara. La propia Convención de Viena sobre Relaciones Consulares establece el derecho que tienen todos los no nacionales, ¿verdad?, a tener ese acompañamiento por parte de su representante consular ante cualquier procedimiento. Y sobre todo esto toma una naturaleza fundamental cuando la persona en cuestión no habla el idioma del lugar donde está siendo presentada ante autoridades administrativas. Y lo tercero, que ya lo estableció la propia Corte Suprema de la Nación, tiene derecho a que una defensa efectiva, ¿sí?, a que tenga un representante legal que pueda conocer de cuáles son las razones por las cuales está siendo presentada o presentado y, por supuesto, cuáles son las rutas a seguir. En todos estos aspectos, entonces, yo te decía, Alfredo, tres dimensiones. No es una persona ilegal, es una persona en situación migratoria irregular. Por lo tanto, allí cambiamos la naturaleza que le subyace a lo que en el lenguaje es importante con tres garantías. Una, que se le informe. Dos, que se le notifique a su consulado. Y tres, que tenga una defensa legal efectiva. Perfecto. Ahora, llevamos casi cinco años desde que empezaron estas series de migraciones de Centroamérica a través de México buscando llegar a Estados Unidos. La situación se ha complicado. En su opinión, ¿el Instituto Nacional de Migración está rebasado en sus capacidades, maestra? Sí. Eso es un hecho. No de hace cinco años, sino prácticamente en las últimas tres décadas ya había evidencia de que esta entidad está rebasada. No quiero solamente dejarlo en este tono de ideas. Hay unos porqués, yo llamaría. Por supuesto, de fondo, lo que ha forzado a que las personas migren desde sur, centro y otras partes del mundo, cambiando la naturaleza de un país de tránsito, que era México hasta hace muy poco, ¿verdad? A un país donde quedan a residir. Pero, ojo, eso no por una cuestión de proyecto de vida. Recordemos que con la puesta en vigor del título 42 por parte de los Estados Unidos como una medida sanitaria, que eso también es importante decirlo, y cuya promesa fue que se levantaría en el mes de mayo de este año, pues se ha presionado mucho a México de manera implícita, pero en los hechos así ha funcionado, a operar como un tercer país seguro. ¿Qué significa esto? Que, uno, han cambiado las causas de la migración, pero no cambiando en términos de lo que veníamos observando, sino la posibilidad no solamente de que México sea un país de tránsito, sino de residencia. Eso presiona sobre todo a los municipios hacia el norte y frontera con los Estados Unidos, y también ha implicado del instituto una mayor capacidad de atención, que, por supuesto, queda evidente que no ha tenido. ¿Por qué? Porque antes, si yo solicitaba ser reconocido como refugiado en los Estados Unidos, tenía derecho a poder ingresar y residir en los Estados Unidos. Hoy por hoy, bajo esa figura, que no se ha aceptado de manera abierta que México aceptase, pero que en los hechos así operamos, como tercer país seguro, se quedan esperando del lado de México, con todo lo que implica, porque, recordemos, son personas que requieren de servicios, de medios de vida dignos y que tampoco los están teniendo. Entonces, cada vez el número va aumentando y, por supuesto, supera la capacidad del instituto. Aquí no lo quiero dejar en el tono de que no hay nada que hacer. Por supuesto que hay opciones, y la opción es clara. México también se les puede, le puede reconocer a esas personas como refugiados. Es un derecho humano. Allí hay que dejarlo también muy claro, porque a veces se confunde con esta posibilidad de asilo político. No. El refugio es un derecho humano que está, yo no diría acondicionado, pero sí sujeto a una serie de características por las cuales la persona está migrando o el grupo de personas, que me parece que sin algún problema quienes están migrando lo podrían, pues sí, aportar como elemento. Y entonces darles la posibilidad de una condición de estancia. Eso cambia radicalmente las posibilidades de estas personas, porque mientras en el escenario que hoy vivimos están del lado de México, sin la posibilidad, por ejemplo, de rentar un inmueble, porque te piden, por supuesto, que compruebes tu legal estancia en el país, no tienen la posibilidad de acceso a un trabajo digno, porque te piden comprobar tu legal estancia en el país. Entonces, cuando tú accedes, ojo, ni siquiera a la declaratoria de refugiado, por la simple puesta en solicitud ante Comar, que es la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados, por solo ingresar la solicitud, tienes acceso a una condición de estancia que es visitante por razones humanitarias. Eso cambia radicalmente la visión. Muy bien, maestra. Le agradecemos su tiempo, su participación en México Vive, y le deseo un buen día. Gracias. No, a ustedes, Alfredo, ha sido un placer.